Hola, mi nombre es Daniel Irvegas, acabo de correr mi segundo maratón en 3 horas 22 minutos 7 segundos. Mi primer maratón lo corrí en la Ciudad de México, hice 4 horas 2 minutos 37 segundos. Lo corrí de una manera tradicional, con distancias largas. Esta vez, siguiendo el entrenamiento de Javier Santiago, logré bajar mi tiempo 40 minutos. Mejoró muchísimo, me sentí muy bien. Corrí, pues bueno, este es mi maratón más rápido. Y me sentí muy bien, no me sentí nada mal. Estoy mejorando muchísimo mis tiempos. Estoy buscando calificar a Boston. Y me di cuenta que no es necesario correr distancias largas para correr más rápido, correr mejor, tener más resistencia. Siguiendo el entrenamiento, que es algo exigente, hay que hacer fuerza de pierna, hay que hacer brazo, hay que llevar una dieta, hay que hacer velocidad. Pero siguiendo ese entrenamiento que me dio Javier Santiago, logré bajar 40 minutos. Yo estoy, confío en sus entrenamientos. Y bueno, este es el resultado. Aquí está mi medalla. Pueden ver mi tiempo. Con el número, 3 horas 22 minutos 07 segundos. Gracias, Daniel Irvegas. Desde Praga.